Bueno, hemos estado aquí en el 2019 para el Mundial de Surf. Fue una experiencia muy importante, adonde hemos entendido que en El Salvador están listos y capables de organizar el máximo del surf. Trabajando juntos con el equipo del gobierno, con el ministerio. Felicitaciones a la ministra esta mañana. Muy amable, muy trabajadora. El mensaje es de gratitud. Hemos entendido que aquí se trabaja duro para que el empeño, el compromiso que han hecho, vale la pena al final. Para ellos y para nosotros. El resultado va a ser importante. Espero que después de esto, que El Salvador sea el más conocido del mundo. He dicho, sí, sin duda.